Muchas, muchas las canciones, también muchos, muchos los años, pero queremos compartirles a ustedes una canción muy especial para mi papá. ¿Por qué? Porque esta canción significa mucho, porque justamente la letra explica que la ciudad de Nueva York se quedó por una parte de él. Están presentes mis hermanos Jaime, Ángel, Evi. Y esta canción, como todas, fue tan aparte de lo que significa cariño. Y esta canción es especial también porque la compartimos con ustedes. Yo sé que la van a conocer porque se llama Lo Mejor, Lo Mejor que Encontré en Nueva York. Gracias. 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 Gracias.